Bueno, la intención es que estamos, el centro agroecológico y empresarial está ubicado en una zona muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del sector económico agropecuario, especialmente de las frutas. Entonces la intención es de que a través de las entidades que hacen presencia en la zona, se cree en un comité técnico para el inicio de unos procesos de certificación en frutas con el fin de lograr que nuestros productores tengan mejor acceso a mercados y puedan producir de una manera más sostenible. Hoy está haciendo presencia el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien está haciendo una formación sobre la norma 4174 en BPA para, digamos, informar y que los productores se identifiquen con esta norma, cuáles son los requisitos, cuáles son los mínimos que exige la norma para iniciar este proceso de certificación. Darles un saludo realmente es un agradecimiento, queremos agradecerle al doctor César Viral, pues el director de la CAR está acompañándonos acá en este sector que corresponde solo en Sumapaz, igualmente pues al doctor Artur Val Romero, del CEI, que también nos está acompañando como representante, al doctor Manuel Calabria, por supuesto, con su equipo de trabajo, que ha hecho posible que nosotros vayamos avanzando un poquito en lo que nos habíamos propuesto inicialmente. Pues a los de las Sumapaz, la verdad, muchas gracias, al igual que todos los productores, por el interés que han tenido para con nuestras instituciones, en poder avanzar y tener una proyección hacia un futuro en la certificación de nuestros productos finales, que es lo que nos queríamos. Bueno, en los comités técnicos hay tres, uno que se está realizando en el Tequendama, otro que se está realizando en la Sabana de Bogotá, en el municipio de Funza, y el otro que se está realizando aquí en el Tequendama. Involucra pues todos los municipios que hacen parte de cada una de estas regiones, Tequendama, Sumapaz, y en la Sabana, sobre todo la parte de Soacha, Mosquera, Funza, Atavio, Tenjo, Madrid, es como esta parte de la Sabana. Bueno, las BPA consiste básicamente en hacer las cosas bien, eso son las BPA, Buenas Prácticas Agrícolas, que se fundamentan en tres bases que soportan todo lo que tiene que ver con las BPA, que son la inocuidad de los alimentos, nosotros al implementar un sistema de BPA en nuestras fincas vamos a tener inocuidad de los alimentos, es un alimento que al consumirlo no nos va a hacer daño, esa es la inocuidad. Lo otro que tiene que ver con la protección del medio ambiente, en todas las labores que nosotros realicemos en nuestro cultivo no se ve afectado el medio ambiente. Y por último, la salud y bienestar de nuestros trabajadores, todas las personas que se vean involucradas en el ciclo productivo, pues tengan unas buenas condiciones, que estén menos expuestos a accidentes de trabajo, sus condiciones de salud sean las mejores y que se le brinde ese bienestar a nuestros empleados. Esas tres cosas son las que componen las BPA. ¡Gracias! ¡Gracias!